Este es el huembé, costilla de Adán, que es fácil de distinguir por este tipo de hoja, que tiene un fruto muy particular. Estos son frutos jóvenes y los posteriores son frutos mayores, de más tiempo. Es fácil de percibir la forma pentagonal, que son como pequeñas tapitas, que luego se van a ir despegando, y la forma de saber si está maduro es desde la base hacia la punta. Bien, aquí ya tenemos un fruto maduro, característico por las tapitas, que poco a poco se van a ir despegando. Si se despegan fácil y salen fácil, quiere decir que está maduro, en cambio si están pegadas no. Y tiene adentro, como estos granos, que es comestible y que es muy sabroso. Estamos en el mes de febrero, comienzo febrero, y aparecen los primeros frutos. Así que, comemos esta parte, y los que están sin poder despegarse, esperamos hasta el siguiente día para poder hacerlo. Bueno, que disfruten mucho de esta deliciosa fruta.